Ay, no, no, por acá, no, ay, qué rico como está el lobo, está tibia, está buena para mí, ay. Luna Mía Buenos días, buenos días, mis queridas ninfas, Lolita y Pikachu. Lolita, Lolita, ¿por qué tan cochinita? ¡Cochina! ¡Cochina lo que alcacé no de Pikachu, Luna Mía! ¡Qué malcriada, Lolita, te pasas, eh! Bueno, lo que me refería era que la casita sí está cochinita, ¿ven? Hay que sacar esas semillas, o sea, las cascaritas de la semilla, las plumas, todo. Y bueno, acá como ven, Pikachu también ha estado, pues, cambiando de plumitas. Y no solo eso, también hay que limpiar las neces... ¡Ah, mi papá, mi papá! Las necesidades de Lolita y de Pikachu. Y como se me han dado cuenta, yo utilizo arena de gato, porque es mucho más fácil limpiar las necesidades, pues, de estos animalitos. ¡Ah, pero yo no soy un gatito! ¡No digo miau! ¡Ay, Lolita, no dices miau, pero dices muchas otras cosas! Bien, vamos a comenzar limpiando, porque como hemos visto, hay varias plumitas que Pikachu ha dejado en el piso. ¡Ah, ya vi! ¡Ese es el culpable! ¡Ja, ja! ¡Pobre Pikachu! Bueno, entonces vamos a limpiar la casa y también vamos a limpiar los accesorios que están dentro de la casita. ¡Ay, ya! ¡Ándale, ándale! ¡De una vez! Pero me he dado cuenta que Lolita es más cochinta que Pikachu. ¡Ah, déjame salir un ratito, sí! A ver, quiero saber cómo está el clima allá afuera. ¡Ah, ah! Todavía no vas a salir, ¿eh? Mientras tanto vamos a meter, pues, una bolsita adentro y con una pequeña lampa voy a retirar toda la arena de gato con las cascaritas de semillas, un poquito de popó y las plumas de Pikachu. ¡Una rascadita, una rascadita de cabeza! ¡Ajá! Tú también estás cambiando plumitas. Mira, a Lolita le están saliendo plumitas más grandes. ¡Ay! Es que soy Lolita la plumorosa. Sigamos, sigamos, ¿eh? Vamos a retirar así. Como ven, la arena de gato es muy seca. ¡Es cierto! Además es pura arcilla. Acá hay dos plumitas de ellos que se han quedado dos grandes y las demás son como pequeñitas. Vamos a botar un poco de las semillas porque hay que lavar y cambiar todo esto. ¡Ay! Pero no me he comido todo. Nos aseguramos que se queden las semillas y no las cáscaras. ¿Ven? Igual voy a sacar todo esto, cambiarlo, lavarlo y volver a poner semillas. Después de eso, con un paño húmedo vamos a empezar a limpiar, pues, todos los palitos estos de madera. Por si acaso, mi paño en este caso solo tiene agua, no tiene mucho detergente. Porque, pues, a estos animalitos les encanta picar la madera y por eso es que no le pongo mucho detergente. Para los espejos o las cosas de plástico, sí. Y obviamente hay que darle un buen enjuague, ¿eh? Y estas escaluritas que tienen un espejo igualitas les encantan. Así que he comprado dos para que, pues, no se peleen. Porque a estas ninfas les encantan los espejitos. Ay, como a mí me gusta. Deja, 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 ese es mío, no te lo lleves, no te lo lleves, ese es mío, es mío. Ay, Pikachu, ahora sí apareces, ¿no? Qué gracioso que eres. Voy a llevarme algunas cosas. Es mío, mío, mío. Pelea con Lolita. Mira, tengo que poner generalmente dos accesorios de cada cosa porque sé que Lolita y Pikachu se pelean por los espejos. Pikachu, no te metas, se está limpiando. Bueno, también voy a llevarme el depósito del agua. Y esto sí, como es de plástico, hay que lavarlo muy bien con un poco de detergente para que quede brillando. Y hay que enjuagarlo muy bien también, ¿ven? ¿Ven? Ahí está muy limpiecito. Y como ven, tiene estos dos ganchitos que son los que utilizamos para que se cojan de las rejas, pero resulta que se caen mucho. Así que voy a darles una pequeña solución. Vamos a ver más adelante cómo. Lo bueno que acá pues puedo avanzar más rápido porque no está ni Lolita ni Pikachu de chismosos ahí jalándome las cosas. Bien, hay que enjuagar muy bien este depósito del agua. Como van a ver más adelante, pues se desarma. Pero ahorita voy a enjuagarlo un poco así. Y ahora sí, este palito que ven acá, que tiene un espejo, hay que frotarlo muy bien. Porque en estos palitos a Pikachu y a Lolita les encanta dormir. Y como duermen ahí, hacen mucha, mucha popó en el palito. Por eso que esos son los palitos que más tengo que lavar y limpiar. Mírenme. Hay que echarle mucha agua y lavarlo muy bien. Bueno, vamos a dejar escurrir y luego bien sequito vamos a trabajar con estos accesorios. Y no sé si habrán visto algunos de mis videos. Este, pues les puse un columpio a Lolita y Pikachu, pero ellos lo rompieron. Lola. No destroces, Lola. Lola, Pikachu. Lola, no destroces, ¿por qué estás destrozando tu columpio? Tu columpio. Pikachu dice, ya es mi turno, no es mi turno. Pikachu dice, yo estoy esperando a la fila. Apúrate, Lola. Sí, estoy bien. No, 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 no. Lolita es muy inquieta, todo el día se balancea y picotea todo, así que como ven ya lo rompió. Y lo que estoy haciendo acá es, pues, asegurarlo mejor. Y también voy a ponerle unas cuentitas de madera que tienen figuritas. Ahorita les voy a mostrar. Pero para poner estas cuentitas, pues, tengo que desenredar primero este alambre porque por ahí lo voy a meter. ¿Ven? Voy a hacer como que fuera un solo alambre y ya está. Primero voy a pegar con silicona caliente esta basecita de madera. Yo les aconsejo que si tienen cualquier tipo de pajarito, siempre les pongan esos palitos de madera. Que no sea sintético porque a veces lo sintético les hace doler sus patitas o son como palitos muy delgados, ¿no? Ellos tienen que estar como que parados, pues, como si fueran en las ramas. Otra cosita que quería decirles también es Lolita y Pikachu salen a volar dentro de casa, ¿no? Ellos están en su jaula durante el día porque tienen que recibir, pues, rayos de sol, tienen que recibir, respirar aire fresco. Pero cuando los pasamos dentro de casa están sueltos. Y cuando ya esté seco, pues, vamos a poner estas cuentitas. Estas son las que encontré, miren bien. Ya puse tres a un lado y voy a poner estas otras tres al otro lado. Tienen unos agujeritos, así que voy a pasarlo por ahí. A estas aves les encantan las cuentitas de color, les encanta jalonear, jugar. Y Lolita es muy, muy, muy destructora. Pikachu no, Pikachu juega y lo deja ahí, pero Lolita no, lo rompe, lo deshace. Así que yo creo que a este columpio voy a estar arreglándolo varias veces. Ven, ya están las escaleras secas. Y ahora sí les conté de que se caían mucho estas escaleras. Así que dije, no, tengo que ver una forma. Y se me ocurrió ponerles una gotita de silicón en esta parte. Mira. Aquí, en este ganchito, voy a ponerle una gotita de silicón. Y con eso espero que se sujete mejor y no se salga del alambre cuando ellos se cuelgan. Porque se cuelgan, se miran al espejo y jalan estas cuentitas. Una gotita, una gotita gordita para que sujete mucho mejor al alambre cuando las enganchemos, ¿no? Bueno, espero que funcione, vamos a ver. Esperamos que se vaya secando. Hay que moverlo un poco para que la gota quede como una gota y no se caiga, ¿no? Vamos a ver. Y vamos a hacer lo mismo con los otros ganchitos. Lo dejamos secar y ya está. Ahora sí, vamos a ponerle un poquito de agua hervida a su envase. ¿Ven? Este es un envase invertido. No sé si ustedes ya habrán visto este tipo de envases. Es para aves. Vamos a poner el agua y ahora le pones la tapa. Y al rato de colocarlo en la jaula, le das la vuelta y el agua no se cae. Bueno, ahí está Lolita desesperada, esperándonos. ¡Ay, andale, andale! ¿Qué me has traído? ¿Qué me has traído? ¡Ay, ya cállate! En un ratito, como ven, ya hicieron popó por ahí. Porque pues son aves, hacen un popó por donde les da la gana. ¡Ay, te estás hablando de mi popó, ah! ¡Ay, Lolita! Muy bien, una vez que ponemos la arenita de gato, mira, voy a poner las semillitas, que es un conjunto de varios tipos de semillas, ¿eh? ¡Ay, mis semillitas! ¡Ya tengo hambre! Yo también. Ya está, como ven, todas las piezas lavadas. Esto hay que hacerlo cada cinco días, máximo cada siete días, o sea, cada una vez a la semana. Porque pues, este, se ensucia. Aparte, si se dan cuenta, ellos tienen un cobertor hacia los costados que los cubre de los vientos fuertes. Porque tenemos un clima aquí en Perú, en Lima, tengo un clima templado. Y pues, a veces corre aire fresco y a estas avesitas no les sienta bien, se pueden hasta morir. Hasta les da como un tipo de gripe de aves. ¡Ay, yo tengo que cuidar mi pechito! Sí, Lolita, tienes que cuidar tu pechito, pero gracias a dos ustedes nunca, nunca se me han enfermado. Vamos a colocar la escalerita por aquí. A ver que se enganche bien. Está un poquito difícil de colocarla, pero cuando la colocas ya debería quedar fija y no caerse. Muy bien, ya está. Las bolitas sirvieron, ¿ven? Espero que con eso, cuando Lolita y Pikachu se cuelen, pues no... No tiren las escaleritas al piso. ¡Ay, qué bonita soy! Ahorita voy a verme el espejo. Vamos a colocar el agua también. ¿Ya vieron? El agua no se cae. Ahora, para que estas dos ninfas no se peleen, a pesar de que tienen un buen espacio en esta jaula, pues siempre compro todo de a dos, ¿no? Dos escaleritas, una de un color para una ave, la otra para la otra ave, y también los espejitos porque les encanta mirarse. Así que tengo dos paradores, dos escaleritas, dos palitos largos para que uno esté más arriba que la otra. Ya ven ellas cómo se ordenan adentro. Ahí está. Me aseguro bien que todo esté. Ya baja Lolita a tomar su agua. Miren qué linda. ¡Ay! ¡Qué rico, fresquecito! Tomo mi agüita. ¡Arrr! ¡Ay, tomo mi agüita! ¡Ay, Pikachu! Pikachu es muy serio. Pikachu es muy serio. Lola es todo un show. Siempre destroza todo, hace todo, pero Pikachu no. Él siempre está quitecito, en un palito, no molesta a nadie. Bueno, vamos a poner el otro palito, como les dije. Le pongo uno para Lola y uno para Pikachu. Y la comida antes yo la solía colgar arriba, pero después de un tiempo me di cuenta que es mejor que vaya al piso porque ensuciaban demasiado, tiraban las semillas por todo el lado. Y en el piso no pelean tanto porque tienen espacio para caminar alrededor de donde sacan la comidita del envase. Y no pelean tanto porque antes sí pelean por la comida, ¿no? ¿Quién comía primero? Ahora sí voy a sacar. Acá tenían, como ven, otras cuentitas que a ellos les encantan. Les amarro a veces cititas con cuentas con las que jalen. ¡Ah! ¡Deja, deja, deja! Mis cuentas son mías, mías, mías. Deja, deja, deja. Pikachu, ya te lo voy a devolver. Espera un momento. Y aquí puedes ver qué bonito ha quedado este columbio. ¡Ay! Con las cuentitas de madera que tienen formas de osito, conejito. ¡Ese columbio es mío! ¡Ese columbio es mío! ¡Ese columbio es mío! Lola, vamos a compartir. A ver, Lolita. Pachi, Pachi, ven acá. Sube, sube, sube. Mira, Lolita no me quiere dar el gusto de subir al columbio. Pero yo ya la he filmado varias veces. No sé si ustedes la han visto columpiándose ahí. Se trepa solita y empieza a dar vueltas solita, solita. Así, chin, 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 chin. Se columpia. Ya lo ha roto varias veces también, les contaré. O sea, no sé con qué fuerza se tira el columbio que lo rompe varias veces. No es mentira. ¡Ay, qué linda mi Lolita! ¡Primero quiero salir! ¡Yo también! Bueno, van a salir. Pero antes... ¡Ay, qué bonita me veo! ¡Ay, me veo reflejada! Es la cámara, es la cámara, porque yo soy chula. ¡Ay, qué chulada! ¡Mira qué bonita! ¡Ay, qué chula que soy, caramba! Están Pikachu, no te metes en la cámara. Lolita, está la cámara ahí. No te das cuenta, Lolita, te están mirando. ¿Por dónde vas a salir? Por la cámara no puedes salir. Tienes que retroceder. ¡Ah, luna mía, tráeme agua! Quiero bañarme para que vean que yo me baño en Pikachu. Acá el cochino es Pikachu. Él hace mucha popó. Sí, hace mucho calor. Tienes razón, Lolita. Voy a traerte un poco de agua... Para que se bañen. Vamos a ver si se bañen los dos. Pero yo sé que Lolita es la primera en meterse. Ahora Pikachu... Un poco difícil. Vamos a ver. ¡Ay, este es mi espejito ahora! ¡Qué bonito! Es verde como mi color favorito. ¡Luna mía, apúrate, tráeme el agua! Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Ay, por dónde me meto! ¡Por acá, Ana! ¡Ay, es por aquí! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Por acá! ¡Ay, qué rico como está el agua! ¡Está tibia! ¡Está buena para mí! ¡A bañarse en el agua! ¡Sálpele! ¡Yo me baño y Pikachu no! ¡No! Bueno, ahora vamos a dejar a Lolita bañarse. Y no te olvides de suscribirte al canal. Si no estás suscrito, suscríbete ahora. Y si no, también activa esa campanita. Activa la campanita ahora. Déjame tu like. Y ahora sí, chao, chao. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.